¿Ni siquiera agua? ¿Hambriento? Ah, me... ¿No estaba usted en el desfile? ¿Es un mirón o qué? Ya soy grandecita y sé cuidarme sola. Créame. Pero, ¿de dónde vienes? De la fábrica de juguetes de Winslow. ¿El juguetero? Quería una compañera. Alguien con quien compartir su vida. ¿Por qué no pone un aviso personal? Es que no entiendes. Me tenía prisionera en ese sitio como un juguete de cuerda. Hay tanto que ver en el mundo y tanto que hacer. Y Winslow solo quería estar con sus juguetes.